qué significa ser de izquierda y qué significa ser de derecha, para que esos términos los utilicemos correctamente. Me has lanzado aproximadamente 13 o 14 preguntas ahí, pero déjame empezar por donde a mí me parece que debemos empezar, que es por lo siguiente. Las batallas que se libran en este momento contra el régimen y dentro, en el seno de la oposición, no son batallas por principio e ideología, son batallas por el poder. La política, sobre todo cuando es debido a muerte y es tan cruda como en Nicaragua, es una competencia fiera, una competencia a muerte por el poder. Y eso se ve tanto en contra del régimen como dentro de la oposición. Y esa lucha política tiene lugar en el seno de una cultura, o sea, de todos los hábitos que nosotros hemos desarrollado a través del tiempo. Que, francamente, no los hemos aprendido porque hayamos estudiado los escritos de John Locke, o Rousseau, o los escritos de Marx, ni nada por el estilo. Vienen de otra cosa, vienen de cómo ha sido la historia del poder en Nicaragua y cómo han sido las luchas. Son más cuestiones de hábitos y de intereses, porque encima de todo eso, tenemos muy poca cultura en general y muy poca cultura política en particular. Y como vos decís, muchas veces hablamos de esta cosa y no sabemos a qué se refieren en realidad. Yo te voy a dar aquí una idea, mi idea al menos, de lo que es, a ver, lo que es en esencia la lucha que nosotros debemos tener, porque es lo que refleja el problema del poder. Es una lucha entre democracia y dictadura. Pero cuando yo digo lucha entre democracia y dictadura, primero que es mucho más amplio que entre democracia y Ortega y Murillo. Ya sabemos que incluye al gran capital. Y también, tengo que decirlo aquí, que cuando yo digo democracia versus dictadura, en el seno de la oposición tiene que ver con que dentro de la oposición se practican, porque es la cultura, son las costumbres, los hábitos que nosotros estamos viendo que llevan al autoritarismo. Hay muchos dentro de la oposición que tienen en esencia la misma manera de actuar, la misma manera de pensar, independientemente del membrete que se pongan. Es una actitud que excluye, ¿verdad? Innecesariamente. Es una actitud que cuida feudos. Cada uno de cientos de personas se juntan con tres, cuatro otros, hacen su organización, se ponen un logotipo, y a partir de ahí es ellos contra el mundo.